LATIO, 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 TENDA LATIO, 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 LATIO espatio. No, no, es que yo estoy comparando con el hato' Simpático' delaika en fin se habían reunido Kyuto, con DUNA comillas en el gimnasio en la cual habia dito ero..., quiero hacer... a lo cual obviamente se quede Kyuto con cara de pero No sé, en un momento la abraza, bueno, se lanza hacia él, la abraza, y claro, aquí dice, espérate, aquí algo falla, yo creo que no fue por el abrazo que le dio Luna a Ryuto, sino fue por la trama, a ver, yo creo, vamos, bueno, a ver, también por el abrazo, porque así es como más frío, por así decirlo, que lo mismo le pareció a Ryuto, y claro, le dice, espérate, tú no eres, tú no eres, Luna, tú quién coño eres, María. María estaba ahí, y obviamente lo sabíamos, y todo el mundo en los comentarios, que me encantó esto, que lo dije, que era la semana pasada diciendo, mira los ojos, mira los ojos, a ver, sí, obviamente era, era María, no hay duda, de que estaba haciendo de Luna, y dice, tú eres la que había hablado por teléfono, no sé qué, que aquí empecé a cuadrar todo, y no sé qué, a lo cual, pero solamente, María diciéndole que por favor, es que quiero, o sea, me gusta, dice, ¿por qué lo haces? Le pregunta a Ryuto, dice, porque me gustas, quiero que me la quites, la Virgi, por primera vez, la Virgo, por primera vez, perdón, dice, porque te amo, y quiero, y al menos quiero darte yo mi primera vez, aunque no seas mi novio, ni te conviertas en mi pareja, ni en mi amante, ni en lo que sea, me da igual, por favor, al menos, déjame darte mi primera vez a ti, pues obviamente, Ryuto, se niega, aunque parecía el abrazo que iba a dar que sí, pero no, se niega, y le acaba diciendo, de que obviamente, no puede hacerlo, no va a hacer esto, eso, a Luna va a empezar, no va a traicionarla, y luego no te va a hacer ese daño a ti, porque al final esto te va a hacer daño a ti, y no quiere hacerte tampoco el daño, así que nada, obviamente la acaba rechazando y tal, y dice, al menos yo puedo darte la primera vez no como Luna, yo te puedo dar mi primera vez, y puedes experimentar eso por primera vez, a ver, no me voy a meter en temas de, eh, la primera vez, como es, no me voy a meter en temas, porque no, o sea, no, pero, básicamente nuestra querida María, pues eso, quería, quería estar con Ryuto, así que nada, al final viene un policía, de estos que vigilan por las noches en los institutos, se da cuenta que está abierto a la puerta del gimnasio, luego donde está, el albacer y todo, y sale corriendo por la ventana Ryuto y María, es decir, una sin querer, se quita la peluca, dice a María que lo siente, y dice, me enamoré de ti, porque es la primera vez que un chico me contradice así, y me dice las cosas como son y tal, y no sé, o sea, empieza a decir eso a María, así que nada, dice que lo siente y tal, y que no quería hacerle, que se iba a poner a llorar, y claro, al final él acaba consolando Ryuto, te comías consolando un poco a María, y ya está, y de repente alguien le toma una foto, al día siguiente de repente llega al instituto normal, tranquilamente, y claro, todo el mundo está hablando, diciendo, eh, es él, es él, sí, es yo, eh, no sé qué, no sé cuánto, y claro, dice Ryuto, qué coño está pasando, luego viene Nichi y Nibi en sus amigos, y le acaban diciendo de que poco has podido acosarte con María, y aquí no sé qué, que no sé cuánto, y estoy con cara de qué cojones me estás contando, primo, eh, al final nada, acaban diciendo eso, que se había acostado con María, y María también se queda preocupada, después se van a solas hablando, bueno, y de hecho le enseñan la foto que habían tomado, eh, como digo, que no sabemos quién coño ha tomado fotos, esa es la pregunta, eh, eh, la otra vez te pensaba que era María, dije, a lo mejor ha sido María, pues esta vez estaba María ahí, así que no creo que haya sido María, no tiene sentido, como digo, eh, básicamente después María se va a hablar con Ryuto a solas, acaba diciendo que no ha sido ella, que te ha borrado los contactos y todo, y si quieres bloquearme y tal, pero es que yo nunca haría algo así, o sea, ya después de que me ha tratado y tal, no haría algo así, o sea, no sería capaz de hacer algo así, ni de coño, así que nada, al final, pues eso, salen de la aula, es justo, que al salido de la vida, aparece Luna con, eh, ¿qué tiene huevos? a ver, va a hacer Luna con su amiga, con la otra, y claro, te quedas con cara de, ¿qué coño le ha pasado? ¿qué coño le ha pasado aquí? ¿qué coño le ha pasado, amigo? claro, obviamente Luna se queda con dudas, diciendo, no, Ryuto, y claro, obviamente María está corriendo, no quiere ver a su hermana, obviamente, ¿vale? recordemos, la odia, dice, y claro, dice Ryuto, dice, no, no es lo que piensa, ni no sé qué, no me acuerdo los nombres de la amiga, se me olvida, lo siento, ¿vale? se me olvida, ¿por qué soy pendejo? bueno, como decía, eh, ¿cómo? ¿el tengo otro huevos? ni colega, coño, no me acuerdo, eh, caso, volvió el tema, se me va la mente, eh, nada, se va corriendo Luna llorando, y dice, no, no, se va llorando de pena, obviamente, no me da pena por Luna, y nada, luego después Nicole le dice, va a coger el móvil Luna, que se le había caído, de hecho se lo rompió, va a coger el teléfono Ryuto, para ir corriendo a dárselo a Luna, y claro, coge Nicole, y le pega, y le dice, es desagradable, y pa, y le pega una cachetata fuerte, y claro, ahí, llega la grabación, de esto para lo de verano, y tal, y claro, no está ni María, que está en el aula, y se va, luego Luna está afuera llorando en el patio, y consolando a Nicole, y nada, de hecho es que, claro, dice que no le ve Ryuto, y dice, ¿cómo va a poder pasar esto? no sé qué, y luego se queda haciendo clases, intensivas durante el verano, está, lo que digo, está en clase, le empieza a mandar a sacar una, y no le contesta, ni le lee, pa empezar, nada, luego mienten los amigos de, de Ryuto, se va a la playa, un día de esto, se acaba con todo ese, con, el consolido de la vida con Luna, que estaba con otro chico, que hecho, toman las fotos, se acaba mandando Ryuto, y Ryuto lo ve, y dice, ¡coño! y todo por dejarlo pasar, porque literalmente aquí nos cuenta Ryuto, que siempre, o sea, le mandó el mensaje, intentaba ir a su casa, pero claro, le va, se iba a tocar, siempre el telefonía y tal, pero le va a cagar, o sea, tipo, le da un puto miedo, diciendo de, joder, son puto mierdas, y al final no hacían nada, así que al final, nada, llegó este momento, que ya era el último día de las prácticas y tal, y claro, este, le mandan el mensaje a sus amigos, ve la foto, y claro, se va corriendo Ryuto al, al restaurante donde había visto, el local, en el chiringuito, mejor dicho, y va corriendo, va corriendo, llega por la tarde y tal, y claro, se encuentra ahí, que está, en una con, con Nicole, tomándose la foto, y luego, de repente, aparece otro chico, y claro, se siente mal, el chico se da cuenta, y le va a atender, que es como un dependiente de la tienda, así que nada, le invito a pasar, le reconoce la voz Luna, y claro, aquí, pues Nicole, le pasa diciendo, ¿qué estás haciendo aquí? No sé qué es la Nicole ofensiva, que aquí la gente nos comentó diciendo, no, es que parece como una madre, y no debería hacer los chicos a mí, amigo, una buena amiga, o amigo, te aconseja bien, pero bien, no te dicen, o sea, a ver, no te metes a esta persona como Nicole, así todo intenso y tal, pero coño, te aconsejan bien, el caso, volviendo el tema, ¿vale? antes de que se me caliente la gente, porque lo voy a venir, pues nada, Nicole está ahí, todo amargada, hablando, no sé qué, con YouTube, diciendo lo que quieres, no sé qué, no sé cuánto, eh, rapidito, eh, venga, fabila, obviamente, me acaba diciendo Luna de que no se preocupe, ni nada, no sé qué, y que, y de hecho el chico acaba diciendo, oye, te quiere decir no sé qué, para el trabajo, que si vas a llevar tiempo y tal, y claro, se va corriendo y tal, no se preocupe Luna, que le contactar algo a Nicole, luego le deja el hombre a solas, que al parecer la acaba contando de que no es nadie, es su tío, y tú dices con cara de, ¿eh? Obviamente era el tío de Luna, que no tenía ni puta idea, y claro, decía que hace tiempo que no lo veía y tal, no sé qué, por eso le iba a saludar y tal, así que nada, al final, pues se arregla el malentendido, menos mal, o sea, que es el tío de Luna, gracias a Dios, le quitó la virgen, no te imaginas, nada, al final, como digo, no sé qué, Luna pues acaba hablando tranquilamente con Ryuto, bueno, Ryuto de hecho le explica la situación, de que esto pasó con María en el pasado, esta fue la chica que me declaré y tal, porque nunca lo dijo, y nada, le acaba explicando los motivos y tal, lo que sucedió, y es que no quería dejarla sola, y al final pues alguien le tomó esa foto, obviamente no hizo nada más, obviamente estaba, no quería dejarla sola a la pobre María, así que nada, obviamente Luna dice, como hermana mayor, de verdad te doy las gracias por haberla, por haber estado a su lado, y no haberla dejado sola ahí en ese momento, te agradezco y tal, y perdóname a mí, por no haberte pedido perdón, y nada, dice que tenía miedo llamarla y tal, y como tenía el móvil estropeado, no lo fue a arreglar hasta cuantos días que han pasado, después fue a arreglarlo, y la ha hecho mandada hasta donde está en la playa, incluso en la otra ciudad, porque no encontró a ningún lado donde arregla el teléfono, lo manda arreglar, y por eso dice que no había contestado, y que obviamente se sentía mal y tal, así que nada, y obviamente Luna le pregunta, ¿cómo es que sabías que estaba aquí? no sé qué, no, o sea, aquí lo cortan, aquí directamente de repente aparece en la casa de la abuela de Luna, y está donde vive el tío, ya está, es que literalmente no te dicen por qué, o sea, me hubiese gustado, a ver, a lo mejor lo mismo hubiese dicho, seguramente hubiese mentido, yo te voy a ver, obviamente no voy a decir, no, mis amigos me mandaron una foto, que te vieron con un chico, y obviamente, pues claro, pensé que estabas siendo muy infiel, lo lógico es que hubiese dicho, dijeron, mis amigos te han mandado una foto, bueno, me han dicho que te habían visto por aquí, y por eso, y yo estaba preocupado, lo lógico, ¿no? yo luzco, vamos, no sé, no sé, pero bueno, el caso que de repente ya están en la casa de la abuela, acaban presentando Luna a su novio, el tío también está feliz y tal, y nada, se va a bañar primero Ryuto, y obviamente acaba diciendo aquí Luna, que si quiere pasar todo el verano con ella, y dice que sí, y claro, quieren pasar el festival juntos, trabajar en el local del tío, y tal, así que todo el verano juntos, que estén siempre juntos, a lo cual, pues obviamente se queda flipado, pero bueno, muy tarde Ryuto, ya has dicho que sí, así que cagaste, vas a disfrutar el verano con Luna, sí o sí, y se vienen buenos momentos, ya lo digo, con los fuegos artificiales ahora, y el festival, ya lo digo yo, que se vienen cosas muy buenas, pero bueno, episodio número 7, contigo, que tienes experiencia, tengo cero experiencia, tengo cero experiencia, una historia sobre ir a un festival de verano, no, está falta doctor, pensaba que sí, vale, Ryuto y Luna, vivirán juntas, juntos en la casa, de la bisabuela, de la abuela de Luna, durante dos semanas hasta el festival de verano, ayudar en la casa de la playa, ir de compras para cenar, cocinar, los dos están encantados de estar en una situación, en la que son como una pareja casada, saboreando su felicidad, e imaginando su futuro, dale, 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 madre mía, se gana, hoy se ganó gente, hoy se ganó, vale, va a empezar, vamos a quedar yo todos, obviamente estás durmiendo, con Luna, o sea, hay más que imagino, que van a dormir en la misma habitación, no os digo más, te apuesto que van a dormir en la misma habitación, segurísimo, aquí Aruna y, es que Aruna con coletita, es que Aruna con coletita, es que como ver a Marín con coletas, gente, no sé si en el anime salió con coletitas, pero en el manga ya lo digo, ver a Marín con coletitas, es God, God, aquí ya simplemente ya ver a Aruna con coletitas, me está dando 20 años de vida más, gente, yo luego digo, vamos aquí a Aruna con Ryuto, le está enseñando el negocio y tal, Pray, 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 Pray for Runa, el Rito trabajando, Luna ahí mirándole, está aquí con cola de caballo, joder, por favor, mis tentaciones, gente, no en coña, eh, bueno, vemos aquí a Luna feliz, mirando a Ryuto, luego aquí, arriba nos va a parar, ay, por el festival de verano, mirala, qué linda, nuestra Luna, mirala, qué linda, el cuello de Marín, vive, jajaja, ay, no, el conejito, no, el conejito fucker, armen, armen, son chingasos, vamos aquí a Ryuto, mirando las máscaras y tal, vale, pues vamos a ver el avance que nos trae, pero yo ya estoy, gozándolo, y dándome 20 años de vida, y a mí, quiero que me llegue el capítulo el viernes, y me dan 80 más, así que, dale, disfruta el avance, lo comentamos, y lo analizamos a ver que nos trae para el viernes, me parece justo, Nicole, ¿qué quieres que te diga? a mí me he puto encantado, ¿qué quieres que te diga? ay, vale, silencio, para que no me haga el, vale, a ver, vamos a ver, ¿está todo bien? ¿está todo bien? sí, vale, voy a bajar el volumen, para que nos instrucciones, vale, empezamos aquí, que Ryuto está levantándose, y no me refiero al otro, a la rodilla, Dios, cojones, ni, yo digo, ¿qué coño está? vale, me he besado, bueno, este Ryuto está levantando, y de repente vemos aquí, que Eruna está encima, y no sentada, pero está parada, encima de él, joder, que buenas vistas, amigo, joder, vale, en el próximo episodio, aquí vemos que están andando, en paseo por la playa, con la mano, los dos, obviamente son roja, y otros, a ver, en el festival de verano, tú tenías experiencia, y yo no la tenía, y yo no la tenía, y luego vemos aquí, un recuerdo de repente, del pasado, la infancia, que vemos a la madre, de María, con el padre, y vemos aquí, a Luna y a María, de pequeños, las dos, claro, que se ha ido tratándose de una lucha, y luego el tío en plan de, topiola, está bien, está bien, está bien, verano, playa, yukatas, fuegos artificiales, y todo eso, y luego Luna está motivada aquí, tomando el sorbito este, que se toma en verano, esa cosita, no sé como se llama, pero es que es rodondita en el medio, y luego vemos aquí, los dos disfrutando del festival de verano, mira a Luna, cuidadito que se hace un gollo, y le sorprende por el cuello, cuidado, no digo más, o una chiquimori con, con el, capaz, podemos empezar viendo los dos, se acerca aquí, vemos aquí, nuestra querida Luna, se acerca a Ryuto, te parece relajante, como que se va a coger ahí, va a agarrar cachito, no es oficial de verano, tú tenías experiencia, yo no la tenía, vale, pues, bueno, no quiero bajar, sí quiero bajar, no me cargas más, ah, claro, porque todavía no me he iniciado sesión, bueno, tengo unas ganas de ver el capítulo de la gente, pero unas putas ganas, que no lo podéis ni imaginar gente, es que está siendo bendición, después de venir los sad, comillas, sad, en el capítulo, al esto, chinga tu madre, mamita, encima es tu cumpleaños, chinga tu madre, más aún, pues, de verdad, que está genial el capítulo, y, ¿cómo se ha resuelto? gracias a los amigos, se ha resuelto, porque no llega a ser los amigos, que le envían eso, o no lo ven, serían enfadados, y hubiese sido peligro para la relación, pero bueno, grande ruto, la gran problema, eh, nuestra querida runa, God, la protegemos, y María, que de ching, así que poco más que decir, yo aquí lo dejo, y nos vemos, ale, hasta la próxima, gracias,